Hola a todos amigos, mi nombre es Merdíez y el día de hoy vamos a ver un mod bastante genial Se llama XP Plus, o Plus como quieras decirle Y añaden gemas nuevas, está bastante genial este mod Añaden unas cuantas nomás Quizá para algunos sea OP, pero esto, a ver, al momento de craftearlo te piden muchas cositas Por así decirlo, ok, cosas valiosas, por ejemplo una estrella del nether en algún caso Pero es bastante genial Pero lo que necesitamos sí es mucha experiencia, ok No sé si a ustedes les habrá pasado que llega un punto donde en el Minecraft ya están todos encantados O sea, toda la armadura encantada O simplemente no tienes la mesa de encantamientos o algo así O qué sé yo, un yunque Pero sí tienes muchas cosas o muchas experiencias, ok Y dices, a ver, o me descargo un mod para instalar Para guardar, mejor dicho, esa experiencia O simplemente lo gasto, ¿no? Lo gasto en algo súper útil Y este es un mod en el cual tú puedes gastarlo en algo súper útil, ok Está bastante bueno, bastante genial No tengo salto automático, no creo Bueno, en fin, vamos a ver lo siguiente Serían todas estas cositas, estas, estas, estos crafteos A ver, primer lugar, para hacer cualquier tipo de estas cosas Necesitamos el XP básico, ok ¿Cómo se hace esto? Pues se hace con cuatro lingotes de hierro Y un lingote, un lingote no Un esmeralda en sí, ok Y para conseguir la esmeralda pues es un poco más difícil Ya saben que para conseguir la esmeralda en el Minecraft Tienen que irse a la ravine, ok Por ahí, ¿cómo se llama? Esas grietas gigantes que hay Bueno, ahí me parece que hay O también había, joder, por las montañas también Que no me acuerdo cómo se llama ese, ese bioma Madre mía, es que no me acuerdo ya, se me olvidó todo Pero bueno, al momento de nosotros Vamos a alejar esto un poquito Por si acaso se escucha chillona mi voz Que lo normal es que sí Al momento de tener el básico Podemos craftear dos cositas, ok En primer lugar, con el básico podemos hacer Con el básico y seis de lingotes de hierro Una pata de conejo y un bloque de slime Podemos hacer una utility crystal jam Esto nos va a dar salto, como están viendo, ok Y este, este cristal en sí nos da velocidad Pero necesitamos una fruta coral Así que para eso necesitamos irnos al end, ¿no? Prácticamente Y ahí también nos da, tenemos que tener azúcar Y seis de lingotes de hierro Y obviamente en el medio La experiencia básica, por así decirlo Ahora, vamos a colocarnos los demás Que vendría siendo este de acá Creo que era, sí Velocidad y salto Y vamos a ver lo que hace exactamente, ok En primer lugar, como digo Tenemos que tener Tenemos que tener lo que vendría siendo experiencia En este caso tenemos que tener 60 de experiencia 30 por cada uno Así que vamos a ponernos acá Creo que se puede XP Vamos a ponernos algo que así Ya sé que en creativo Lo normal es que nos den La experiencia así infinita Pero en este caso no sé por qué Al momento de De querer utilizar esto en creativo No se puede O sea, tenemos que tener experiencia igualmente Así que vamos a ponernos unos cuantos más Ahí a tope Y vamos a ver Poner game mode 0 En este caso tenemos 111 Imaginemos que tenemos como Como 80 de experiencia, ok Imaginemos que hemos golpeado un montón Que hasta ahorita no morimos y todo O si no, tenemos 30 solamente de experiencia Nosotros le damos En este caso vamos a utilizar solamente el de salto, ok Le damos shift, clic derecho Y se activa Y como ven En las experiencias se ha gastado En este caso como estáis viendo Este activo salta a 4 bloques Y al momento de caer Ustedes ven que nos hacemos daño En si pues suena, ¿no? Como si estuviéramos haciendo daño Pero en los corazones No nos hacemos daño Como ven No nos hacemos absolutamente nada de daño Tenemos caída de pluma Por así decirlo Caída de pluma infinito Que está bastante genial Podemos saltar acá árboles Está bastante genial Y nada, esto es lo mejor que hay O sea, esto Bueno, puede ser un poco incómodo Lo que vendría siendo el La caída al momento de caerte Pero Está bastante genial Disculpen si es que me da un poco de tirones No sé por qué exactamente Pero bueno Vamos a irnos entonces Al segundo paso Que es Este de acá A ver ¿Qué es este? Por cierto Si es que nosotros Tiramos estas cosas No tenemos de asalto Ok, como están viendo No tenemos asalto No tenemos absolutamente nada de asalto Pero apenas lo recocamos Ya tenemos el salto Ok, esto está bastante genial Esto obviamente lo podemos colocar por acá Y podemos seguir saltando ¿No? Esto está bastante genial Y nada Vamos a ver el segundo Que es el de velocidad Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ponernos esto en pacífico Más que nada Porque el hambre me va a molestar un poco Y tendríamos el de velocidad Que también se activa con 30 niveles Y dándole shift Clic derecho Ahí está Y tenemos velocidad 3 Obviamente Esto acá no se va a cargar Acabar nunca Ok Solamente sale ahí No sé por qué Porque quiere Y el de salto No sé por qué no sale Pero bueno Como ven tenemos velocidad Y tenemos salto Que esto está ya super OP Esto está muy bueno La verdad Me gustan mucho Estos tipos de mods Obviamente Para conseguir esta fruta coral Necesitamos irnos al end Me parece Creo que ahí se consigue La verdad Yo estoy muy oxidado Yo soy de la versión 1.10 1.7.2 No 1.7.10 Soy de esa versión Y nada Ya me oxidé prácticamente con Minecraft Pero le estoy trayendo estos mods Porque ya sé que les gusta A ver Vamos a romper esto acá Y vamos a ver si es que podemos saltar hasta ahí Muy bien Podemos Y un bloque más todavía Pero bueno Vamos a irnos a los demás Que la verdad Desconozco un poquito como es Que es Mira Tenemos el básico Y el bridge Ok Al momento de hacer el bridge Necesitamos una estrella del nether Ok Necesitamos una estrella del nether Y cuatro lingotes de hierro Con esto ya más o menos Sabrán lo que necesitamos Para los otros Vamos a ponerlos en game mode 1 Vamos a sacar A ver Vamos a quitar estas cosas Ahí está Y esto se me tiene que desaparecer Supongo Ahí está Muy bien Ahora Para sacar lo que vendría siendo El bridge Como estoy diciendo Tendríamos Dos Uno Dos Tres Bueno Lo demás Vendría siendo cinco más Tendríamos cinco más En este caso tenemos Utility crystal healing Podemos curarnos Prácticamente Por cinco niveles En este caso Si es que nosotros Matamos zombies Por ejemplo Matamos zombies y tal Y estamos En apuros Pero tenemos como Doce niveles Por matar solamente zombies En una Que se yo En un mod De dungeons Por ejemplo Que se han puesto Y necesitamos Tenemos medio corazón Por ejemplo Nosotros le damos Shift click derecho Que lo vamos a ver ahorita mismo A ver un segundo Ahí está Necesitamos para hacer eso Dos manzanas doradas Un advanced Speed bridge Que ya saben Cómo se hace Poniendo un Stray del nether Y cuatro lingotes Alrededor Como si fuera Una crucecita Y bueno Tendríamos que poner Esto acá Y seis lingotes De hierro Normalmente son Seis lingotes De hierro Por los costados Así que pues Nada Y tendremos Este acá Que vendría siendo El de healing Vamos a ver El de healing Entonces Nosotros Al momento de Dame en mode A ver Mode cero Por ejemplo A ver Vamos a Vamos a Vamos a hacer Un segundo Vamos a hacer algo A ver Game of one A ver Vamos a sacarnos Cactus Por ejemplo Ahí está Vamos a hacer Un segundo Ahí está Vamos a hacer Esto acá A ver Madre mía Todo lo que tenemos Que hacer con el Cactus es este Ahí está Vamos a Lo siguiente Vamos a A usar esto Mientras que me quito La vida con el Cactus Ya sé que puedo Saltar y caerme Saltar y caerme Pero a ver Quiero quitarme La vida con el Cactus Así que Nada Ahorita Volvemos Bueno Por ejemplo Ya Supongamos Tenemos medio Corazón Y tendríamos El utility Healing Tenemos 51 niveles Y esto nos pide 5 niveles Ok Le damos Shift Clip Derecho Y tendríamos Todo Y obviamente Los niveles Se nos desaparecería Pero nos quita Absolutamente Todo Y al momento De hacernos daño Más O sea Si nos hacemos O seguimos Haciendo daño Porque por cierto Tendría Tenía que ponerlo En modo Fácil Porque estaba En pacífico Y no me quitaba Tanta vida Por ejemplo Estamos ahí de nuevo Ok O último está activado Como están viendo No está Como se dice Esta cosa Encantada Por así decirlo Normalmente Cuando está encantada Porque está activado Pero nosotros Damos Shift Clip Derecho Y nos curamos De nuevo Absolutamente Todas las vidas Pero por 5 niveles Así que Si es que Por algún motivo Si estás A la mitad De corazones Por ejemplo O tienes Dos corazones Menos Te recomiendo Que no lo utilices Ok Porque gasta 5 niveles O sea Esto de los 5 niveles Es mucho Es demasiado Ok Así que Esto Vamos a poner En Team Set Day Y vamos a ver Los otros Para el segundo Tenemos que tener El Weather Crystal Rain Estos Son de climas Ok Ya sea El Rain Para que llueva El Day Para que Me parece Que para que llueve Para que no Ok Me parece Y el de Day Es para Que haga sol Prácticamente Para que sea de día Y el otro Es para que sea de noche Ok Y este es para El Weather Crystal Clean Esto es para Si es que está lloviendo Por ejemplo Pues con esto Lo para Prácticamente Y nada Vamos a ver Super rápido Se hace con Dos cubos con agua El Advanced XP Bridge Al medio Igualmente Para el de Day Ok Y los seis lingotes En este caso El de Day Tendremos que tener Un polvo de Blaze Una piedra luminosa Con rodeado Prácticamente Con hierro Y para el Night Tendremos que tener Una perla de Ender Piedra de End Abajo Y rodeado de Lingotes de hierro En este caso El de Clean O para Limpiar Prácticamente el clima Tendremos que tener Seis lingotes de hierro Un diente de león Que esto es super fácil De conseguir Obviamente Apenas abras el Minecraft Y ya está Esto Ahí al costado tuyo Y tendríamos que tener También la piedra luminosa Que esto lo podemos sacar Que se yo De Uy Dios mío De algún mod ¿No? Pero bueno Vamos a ver Tendríamos entonces Los demás Vamos a ver Por acá Si es que podemos Tenerlo A ver Sería lo normal Ponga así Y que salquemos Acá Sería El de Day El de Night Que no sé Dónde está Es este acá No, no, no ¿Dónde está? Clear Aquí está Night El de Clear Y el de Rain Aquí está Vamos a ver acá Y nada Vamos a verlo Super rápido Vamos a ponernos En Game Mode 0 Y a ver Ahorita mismo Está de día Así que vamos a A utilizar este De noches Ya saben Con 10 niveles Podemos hacer Que esto sea de noches Shift Click Derecho Y ahí está De noche Ok Tenemos 31 niveles El de Día También tendríamos Que tener Prácticamente Bueno, está de noche Literalmente Como ven está ya Está de noche Y se hace súper rápido Pero bueno El de Día Igualmente Tenemos que tener 10 niveles En nuestro poder Esto creció así La verdad No sé Shift Click Derecho Y se hace de día Ahí está Muy bien Está bastante genial Ahora El de Water Crystal Rain Para que llueva Pues tendremos que Bueno La verdad No es que sea necesario Que llueva No sé por qué Tendríamos que hacer esto La verdad Nos cuesta Lo suyo También hacernos esto Así que Yo diría Que no los haga La verdad Así que Me está rajando La espalda Disculpen Y al momento De hacernos Shift Click Derecho Va a empezar a llover Está bastante genial ¿No? Y al momento De querer Quitar ya la lluvia Que se yo Estás haciendo una película De Minecraft Y no quieres O no sabes hacer los comandos Pues puedes utilizar esto ¿Ok? Y al momento Bueno Normalmente te sale mejor Utilizar los comandos Pero bueno Y al momento De parar esto Del Clear Bueno Shift Click Derecho Y se va ¿Ok? A ver Sí ya está Madre mía Lo hice dos veces La verdad Pero bueno Esto sería todo Espero que les haya gustado Un montón Estos son Las super gemas Madafakas No es que te da fuerza No es que te dan Tanta opesidad Y esto está bastante genial No sé si poco a poco Van a ir poniendo Un poquito más De cosas En este mod De más gemas Que se yo No puede ser Que esté bastante genial Pero bueno Espero que les haya gustado Un montón Entonces Vamos a ponernos En creativo Para hacer la miniatura Y todas esas cosas Así que nada Espero que les haya gustado Un montón Entonces Un saludo a todos Y hasta la próxima Ya sabes que puedes dar Suscribirte Si es que quieres más videos De la 1.10.2 1.8.9 1.9.4 1.9.2 Y 1.7.10 Hasta la próxima Bye